Cuando estuve a tu lado, sufrí mucho contigo Después que te marcaste, mi pena fue mayor Yo estaba tan alegre, y al ver que me quería Gritaba de alegría, amor, amor viva el amor Pero se fue enfriando este amor, este amor con tanto seno Que voy perdiendo el rumbo, no encuentro solución Mentiras y fracasos, me esperan en la vida Amor, si tú no vuelves, me espera lo peor Amor, vuelve conmigo Te lo suplico, amor Pero se fue enfriando este amor, este amor con tanto seno Que voy perdiendo el rumbo, no encuentro solución Mentiras y fracasos, me esperan en la vida Amor, si tú no vuelves, me espera lo peor Amor, vuelve conmigo Te lo suplico, amor